La serie de séptimas diatónicas es un top, es una gran estructura, quizá la mejor, y da para muchos desarrollos según qué autor, según qué conveniencia en cada momento. Estamos en Sol menor. Dice la canción, dice. ¿La conocéis, no? Bien, esta estructura en la serie de séptimas está en Sol menor. Sol, do, fa, si, mi, la, re, sol. Es decir, hay muchas obras muy famosas, son encantadoras, son de una amabilidad, de un cariño, que es... Digamos que, no sé si hay un descubrimiento por ahí en que no es realmente de Abinoni, sino que es una cosa posterior. Eso lo podéis ver en las publicaciones de las noticias sobre esta estructura. Pero lo que nos preocupa es la estructura en sí. Cómo nos cala, cómo se interioriza, y parece que es, en este caso, barroca. Pero podría ser también clásica. Entonces, do, fa, si, mi, la nota son Sol. Y luego mi, es decir, la fundamental y la tercera. La tercera es muy buena para hacer melodía, la tercera. Pero realmente sirve con todos. Lo que no os aconsejo es que elijáis la misma nota, es decir, la fundamental, por ejemplo. La fundamental de Sol. Y luego fundamental de Do. Y fundamental de Fa. Y fundamental de Si de Amor. No, eso no sonará seguramente bien. Se puede disfrazar y a lo mejor puede tener éxito. Sol, Fa, Mi, Re, Do, Fa, Mi, Re, Do, Se. Podría ser, no pasaría nada. Pero no os aconsejo que elijáis el mismo tipo de nota de los dos acordes. Bien. Entonces tenemos Sol, Fa, Fa. Esto es de Albinoni. No la música, sino la elección de la fundamental y la tercera. Seguir insistiendo en crear melodías eligiendo una nota. Sabéis que nuestro truco es elige una nota de este acorde y una nota del siguiente acorde. Y con eso vamos muy bien. Podemos hacer otras cosas, claro que sí, lo descubrirás tú solo. Pero con eso es suficiente. Y además puedes variarlo un poquito alguna de las otras según vas bajando con la progresión de los cuatro escalones de la serie diatónica de séptimas. ¿De acuerdo? Bien, trabaja.